Michel de Notre Dame, conocido popularmente como Nostradamus, es uno de los profetas más conocidos en la cultura popular a nivel mundial debido a los pronósticos que ha dado sobre hechos que podrían ocurrir en el futuro, los cuales, en su mayoría, han resultado ser ciertos. Varios ejemplos a citar son el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania o las bombas atómicas. Y es que cada fin de año siempre hay expectativas sobre lo que puede ocurrir en el próximo, y el 2023 no será una excepción. El también matemático y astrólogo francés anunció que para el año 2023 habría una explosión de una bomba nuclear que aceleraría de forma drástica el cambio climático, lo cual generaría una enorme despoblación en muchos países de Europa. Durante 40 años no aparecerá el arco iris, durante 40 años se verá todos los días, la tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Predijo Nostradamus. Asimismo, otra de las predicciones más llamativas es la salida del Papa Francisco como cabeza de la iglesia católica, para darle el puesto a una persona muy peligrosa, la cual podría generar una crisis religiosa a nivel global. Asimismo, Nostradamus aseguró que vendrán fuertes hambrunas debido a las guerras, lo cual se puede relacionar el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual generó el éxodo de millones de ciudadanos ucranianos durante el 2022. Por último, predijo la desunión del país más poderoso del mundo, el cual vendría siendo Estados Unidos, nación para la cual vaticinó varios conflictos internos, discordia social y mucha inestabilidad. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.